Como el chaval del Sporting, ahora sí, para poner en la rúbrica el partido, al debut de España en esto Europeo, sub-19. ¡Qué golazo, Raúl! Hijo, impresionante. Ya lo hacías tú, que Muñiz tenía un gran disparo. Estaban lejísimos, eh. Le mete ahí con el empeine, se va abriendo la pelota y que a mí es que no puede hacer absolutamente nada. Gol muy importante, Ramón, porque son tres goles. Recordemos que Serbia ganó 2-0, nos ponemos con 3-1 y ahí estamos, en la cabeza.